Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic en la noche 2 vamos a ver nubos animatrónicos, pero solamente va a aparecer uno, no van a aparecer tantos, así que quédate tranquilo bueno, el nubo animatrónico es el oso el osito, así que bueno, te damos las gracias ti, ti, ti alright, cámaras oh ch ch right, cámaras la cosa animatrónicos no están los animatrónicos me parece muy raro bueno, vamos a tocar la cámara hey, what are you doing? alright, sir next, cámaras alright, cámaras well, voy a tocar las cámaras hmm me gusta bueno mm bueno voy a tocar las cámaras ah no ring all right let's have this awesome all right cameras all right cameras all right sorry all right all right hands are freaking good for cameras hands are freaking good for cameras lol all right all right all right let's do this again perfect dimming all right all right all right hey 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 forget the ring meh it's a ring all right 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 ¡Fraigas! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo con las cámaras? ¡No fractures! ¡Ok! ¡Cámaras! ¡Fraigas! ¡Fraigas! ¡No solo soltie! Gracias.